Solamente Solamente yo quería decirte por si no lo sabías Que estoy pensando en ti en cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Así es mamacita A las meños de la sierra Chiquitita Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amar de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de repetírtelo Lo nuestro no Getty Gracias.